Música Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho en mi vida Pero es tan imposible porque tu vida es muy distante, chiquilla Quisiera estar contigo para decirte que te quiero mucho en mi vida Pero es tan imposible porque tu vida es muy distante, chiquilla Y le voy a preguntar, a la distancia, si te toco Y mi cariño, si no encuentro yo Digo un problema, divierto conmigo Voy a contigo Ese es amor, ese es amor O sala, o sala, yo te rogué Eso Vaya, vaya Música